Bueno, aquí vamos a mostrar, Jorge, a ver si ustedes colaboran, el top 5 de la América. Tú más o menos ya me lo dijiste. Yo ya mandé el mío, pero dale sí. Más o menos, ¿no? Bueno, ahí Murrieta va. Primero las damas, ¿no? Veamos, veamos. A ver, vámonos. Murrieta va con... A ver, te digo. Cristóbal. Tena. Cristóbal primero. Cristóbal primero. Es igual, es igual. El orden da igual. Bueno, vamos a poner en verde, ¿no? Sí. Entonces va Cristo. Sí, Cristóbal. Aquí, Cristo. Tena. Tena. Ajá. Ok. El maestro Reynoso. Reynoso. Sí. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Y Luis Roberto Alves Zague. Y Zague. Para mí, ¿eh? Ok. Para mí. Impecable. Vamos arriba. Hasta aquí estamos, ¿no? Digo, yo tengo una idea que es, para mí el americanismo, yo no vi a Reynoso, no lo vi jugar, ¿no? En los videos sí, por supuesto. Pero para mí, Cristóbal y Alfredo tienen que estar siempre. Para mí. Torce títulos cada quien. Imagínate. ¿No? Setecientos cuarenta y ocho partidos jugó Cristóbal Ortega con el América y no jugó en ningún otro equipo, ¿eh? Ojo, no es un dato menor. No es cualquier cosa. A ver. Pero, ¿cómo vas? Yo sí quisiera poner en primer lugar solamente porque sí fue de las primeras generaciones que yo alcancé a ver y me impactó muchísimo, por supuesto, a Cuauhtémoc Blanco. Guau. Ok. Te faltan cuatro, ¿eh? Claro, continuamos obviamente con la historia porque sé perfectamente la historia de la América y yo sigo con Carlos Reynoso. Reynoso. Ajá. Bien, pero. Luego Sague. Bien. Con acento brasileño, pero más mexicano que nada, sabemos que no hay extensión de la palabra. Sague. Sague es el máximo goleador de la América, ojo, ¿eh? Correcto, y que le dejan también muy buen legado a su padre, ¿eh? No es cualquier cosa. Correcto. Muy bien. Luego nos vamos con el Capitán Furia. Con Tena. Tena. Muy bien. Tena. Y Cristóbal Ortega. Y Cristo. ¿Estamos igual? Sí. Bien, bien. Yo siento que se van a repetir muchísimos, ¿eh? Vamos arriba, Rodolfo. Rodolfo Landero, el Lord Sir Lord. El uno, Cristóbal Ortega, definido por el propio Reynoso como el americanista más grande de todos los tiempos. Cristo. Sí, voy con el segundo, con el maestro Reynoso, de los top 13 en cuanto a extranjeros del fútbol mexicano. Sí. Me fue campeón como jugador y entrenador. Voy el tercero con Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. El gran ídolo de Tlatilco. Ok. El cuatro, el Capitán Furia, también 14 campeonatos, líder nato, capitán, mucha garra. Y el número cinco, aquí voy a diferir con todos, voy a poner a Don Enrique Borja, tricampeón de goleo, él fue ídolo en Pumas y en América, que es muy difícil lograrlo, y el quinto máximo anotador. Disculpe, Zaguillo. No quería ir a la América, ¿eh, Rodó? No, por un costal de papas. Por un costal de papas, claro. Correcto. Vamos arriba, Alvarito Izquierdo. Bueno, algunos no los vi jugar, pero escucho cosas fantásticas de ellos, como Borja, como el Capitán Furia, como Reynoso, pero yo voy a poner a los que vi jugar y primero que nada a mis amigos. Ok, impecable. Cecilio de los Santos. Qué bueno. El primero. Qué buena, gracias, Alvarito. El ruso Brailovsky. Qué ruso, rusito. Impecable. Ahora, de los que vi realmente más acá en el tiempo y admiré la calidad, Cuauhtémoc. Guauhtémoc. Impecable. Este, Braulio Luna. Braulio. Y Zague. Zague. ¿Y tú, profe? A ver, Cecilio. Yo me arranco, como te lo dije, me arranco con Cristo, ¿no? Me voy con Tena, ¿sí? Me voy con Zague porque es el máximo goleador, ¿sí? Que me disculpe, Reynoso, no lo vi jugar. Me voy con el Negro Santos. Qué jugador. ¿Sí? Qué jugadorazo. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Me voy con Zague, me voy con Santos y me voy con el Jorobado. Cuauhtémoc. Y nos faltan muchos, ¿no? Y no, no. Igual. No, no. No, no. Inicio. Celada. Celada. Claro, claro, claro. Muy buenos jugadores. Digo, lo que pasa es que es un equipo que durante, digo, durante décadas siempre mantuvo una base y además de mantener una base, tenía muy buenos jugadores que hacían diferencia, ¿no? Recuerdo. Yani. Pero. Para la parte. Ley. Ley. El. Queijo. L cock. Ley. Bien. V. Ve. Eh... Gracias.